Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Creador de Imperios Hoy vamos a hablar de GameStop, que está pasando con GameStop Que nos ha sorprendido a todo y también vamos a mencionar y analizar brevemente La compañía AMC Que es la otra compañía de la que se ha hablado mucho a pesar de la crisis que está viviendo el mercado de Wall Street en este momento Vamos a ver GameStop para empezar Señores, perdón, GameStop, aquí tenemos el gráfico diario de GameStop Recuerden que esta compañía la venimos siguiendo desde el boom Desde que estaba en lo... cuando empezó este boom, a principio, a mediados de enero En los 76, que lo publicamos por cierto aquí en la página de Instagram Creador de Imperios Que por cierto debo aprovechar para invitarte a seguirnos y a suscribirte en este canal Si te gusta este tipo de contenido Mira aquí publicamos esta compañía GameStop, si me parece que era esta Cuando estaba cotizando los 76.79, ahí incluso entramos Yo entré en aproximadamente 80 y algo Que voy a hacer un video aparte de cómo se desenvolvió esa posición en ese momento Hubo mucha incertidumbre en aquel entonces Te recomiendo ver esos videos Que yo hice dedicado a esta compañía Y al grupo de Reddit WallStreetBets Que son los impulsores principales de este tipo de compañía Todo inició con que esta compañía Había posición suficiente En corto Para que se produzca lo que se conoce como un Squeeze O un Gamma Squeeze Que es obligar a los vendedores A salir de su posición Y eso implica comprar las acciones a precio de mercado Y por lo tanto Aumentar el precio Elevarlo a A una cantidad prácticamente infinita Entonces ¿Qué pasa? Aquí se aplica también el tema de la ley de la oferta y la demanda Todos esos términos Lo expliqué en uno de los videos Señores Aquí se lo voy a dejar debajo ¿Qué está pasando con GameStop? Por ejemplo Ese fue el primero Luego hablé de esto Luego hablé del foro Y todo eso Hace un mes Expliqué ¿Qué significa eso? Pero si tú eres nuevo En este mundo de la bolsa de valores También hay un curso Completamente gratis Completamente gratis De los 12 pasos Para invertir en el mercado de valores Te lo recomiendo también Entonces Volvamos al tema Señores En este gráfico diario Lo que yo veo Es bastante positivo Para esta compañía El día de hoy Como se está desarrollando Empezó con un gap Un gap alcista Si tú te fijas Como abrió Esta compañía Abrió Bastante lejos O sea Relativamente lejos Del cierre Del día anterior Eso es un gap Eso es un gap Que podríamos decir Es un gap Fundamental ¿Por qué es un gap Fundamental? Es un gap Fundamental Porque esta compañía Ha venido recibiendo Noticias Noticias importantes O sea Que Que impactan En el precio De la acción Si buscamos aquí GameStop Debería de aparecernos Las diferentes noticias Relacionadas A GameStop Vamos a ver GameStop Bueno En fin Una de esas noticias Es que El El director El CEO El que era El CEO De Sheway Va a Liderar El mundo Tecnológico De esta compañía Ellos van a tratar Como de Incursionar En las ventas Digitales De sus productos O sea Van a llevar A la venta Digital Van a digitalizar Más Las compañías Eso es una muy buena Noticia Realmente Para una compañía De ese tipo Pero además De esa buena Noticia Hay muchos rumores Ustedes saben Que la gente Los especuladores Sobre todo Y los inversionistas Retailers Le gusta Operar rumores Hay rumores De que La SEC Yo no he visto Fuente oficial De que la SEC Está pidiendo Un conteo De las acciones Y eso podría Afectar Las posiciones En corto Que hay En esa compañía ¿Saben? Entonces Esas son Noticias Fundamentales Que podrían Afectar Positivamente El precio De la acción Y por lo tanto Aumentar El deseo Comprador De los inversionistas En esta compañía Por eso El día de hoy Vemos que amanece Con un gap O sea Empezando a comprar En el mínimo O sea En la apertura De hoy Que fue 217 En comparación Con el cierre De ayer Que fue El cierre De ayer Si podemos Observar Que fue 194 Hubo un gap De varios puntos De prácticamente De más de 20 puntos Podríamos decir Entonces señores Eso es un gap Interesante Ahora Que ocurre Quizá no tengan Este dato bien Aquí Han sucedido Varios Gaps En esta misma Compañía Estamos hablando Del aspecto técnico Del aspecto técnico De esta compañía Aquí sucedió Un gap Que adivinen Como fue ese gap Ese gap Fue Prácticamente Un gap Fundamental También Entonces Que ocurre Por lo general Estadísticamente Hablando Los gaps Fundamentales Suelen ser Llenados Suelen ser Llenados Y fue lo que Ocurrió aquí Ese gap Fue llenado Entonces Esto podría suceder Aquí también Este gap Puede ser Llenado No necesariamente Hoy Ni mañana O sea que En un momento Futuro Que suceda Una corrección Importante El mercado Puede aprovechar Para llenar Ese gap Así que Tenga mucho cuidado Al momento De tomar La decisión De esta compañía Vuelvo y te repito Con esto no te estoy diciendo Que no entre Si tú quieres entrar O si tienes Una Una orden De compra Te estoy diciendo Lo que Lo que técnicamente Funciona En la estructura Del precio En esta En este tipo De activos Pero no necesariamente Tiene que ser así Como ocurrió Aquí por ejemplo Y aquí incluso Ocurrió otro gap Este gap Fue impulsado Por el pánico Recuerden que También Estos son eventos Que son eventos Imprevistos No sabemos Lo que va a ocurrir Mañana No sabemos Con lo que va a saltar Por ejemplo La SEC O otra noticia Que afecte Negativamente La compañía Y nada de eso O sea que Si suceden Eventos De esa naturaleza Cualquier cosa Puede Puede pasar Pero técnicamente Hablando Y estadísticamente Diciéndotelo Estos gaps Suelen ser llenados Ahora A veces He llenado En la misma sesión De trading O sea El mismo día De hoy El precio Llega Aquí Al cierre Del día anterior Y vuelve Y sube Y también Es válido Ahora Si nos vamos A un gráfico Semanal También Podríamos Analizarla Brevemente Como se está Aportando El desarrollo Va muy bien Va muy bien Del precio Sin embargo Si comparamos El volumen Yo me llevo Mucho Del volumen Y el precio O sea la relación Que hay Entre los dos Aquí hubo Un volumen Interesante Tanto de compra Como de venta Pero al final Los compradores Fueron más agresivos Que las ventas Aquí hubo También compra Y en esta semana Se está desarrollando Ahora También hubo Compra interesante Sin embargo Podemos notar Que El volumen Va descendiendo Yo considero O sea Hay una divergencia Entre el volumen Y el precio Y eso Puede indicar Una cosa Puede indicar Agotamiento Aquí De los compradores O sea Que no Que no superen Esta barrera Que te digo Esta compañía Hay muchas personas Que tienen la esperanza De que Cuando haga el reporte No sea tan negativo Que digamos No sea tan negativo Sin embargo Recuerden Esta compañía No ha tenido Beneficio En los últimos años No ha tenido Que digamos Ha sido Uno de los sectores Más golpeados Por la crisis Del COVID-19 Y eso podría Eso podría No Eso ha afectado Mucho Sus ingresos Y todos los reportes De ganancia Que ha hecho Últimamente Tú te fijas Ha seguido Una tendencia bajista Los reportes De ganancia Negativo Negativo O negativo Pero ojalá Supere La expectativa De los analistas Y si supera La expectativa De los analistas Y tú tienes Posiciones en ella Pues es probable Que siga saltando Hacia el alza Lo que yo les recomiendo A muchas personas Que están en ganancia Ya Que usen Trailing Stop Y no No se aferren No se enamoren Por completo A este tipo De compañía Porque Ha sido muy volátil Aunque esa volatilidad Ha bajado Estas últimas semanas Es una compañía Que se ha mantenido Muy volátil Y es porque Hay muchos Especuladores En ella Bueno Vamos a seguir A AMC Viendo AMC Vamos a ver Que no Que no nos pase De 15 minutos El video AMC Pero en definitiva Lo que te recomiendo Es En esta compañía Si tú vas a comprar A muchas personas Que están haciendo Intraday En esta compañía O sea Están Incluso haciendo Scalping Algunos Y se están aprovechando De la fluctuación Del precio Porque Hay una batalla En esta compañía Entre compradores Y vendedores Por eso No sube de repente Pero tampoco baja De repente Entonces Lo que yo te recomiendo Es Yo En mi caso Particular Yo no compraría En Acciones De esta compañía Primero Porque ya Ha subido Demasiado Que digamos Por la euforia Y esas noticias Ha sido un poco Explotada La que yo le mencioné Al principio O sea Estaría entrando Tarde Si aún no he entrado Es lo que considero yo Pero no sabemos Lo que va a pasar mañana Puede seguir subiendo Subiendo Hasta los mil dólares O incluso Puede producirse El squeeze Que es lo que Tanto anhela La gente Y que entonces Los institucionales Empiecen a salir De sus posiciones Pero yo En mi caso particular No les recomiendo Porque mi operativa Se basa más En los fundamentos La ganancia De la compañía Los números De la compañía Esta compañía Definitivamente No tiene buenos números Tiene esperanza Y tiene Tiene el potencial Para ser una compañía Sólida Pero Es solamente eso Tiene el potencial O sea Todavía No lo es Entonces Ten mucho cuidado Depende Si tú eres Un tipo de Versor Arriesgado O Te gusta un poco La adrenalina Te puede meter Pero Ten en cuenta Que es importante Siempre trabajar Con un stop loss Y un límite O sea Un límite de pérdida De pérdida Que tú digas No Voy a salir Si baja tanto Voy a salir AMC Ha sido una compañía Que se ha comportado Muy parecida A GameStop Sin embargo Yo creo más En esta compañía Que en GameStop Por sus fundamentos Señores No es nada O sea No es nada así De que en particular Sino por sus fundamentos Esta compañía Recuerden que El sector Del entretenimiento El cine Ya ha empezado A reabrir Nuevamente No solo No solo En Estados Unidos Sino a nivel mundial Gracias a Dios Estamos saliendo Del COVID Y la vacunación Ha traído Buenos resultados Entonces Para una compañía Como esta Puede Puede ser Bastante O sea Benéfico Para la La acción Para el precio De la acción Esta compañía Va a dar resultados El día a día O sea Mañana Sabemos Sabemos Que los resultados No van a ser Positivos Pero Si ellos van Reduciendo La pérdida A medida Que se van Manejando Eso Eso Le beneficia Y eso Alienta A los inversionistas A comprar Acciones En ella Que te digo Aquí tenemos Una Una Resistencia Obviamente Que Incluso Es una resistencia Acompañada De un gap En el gráfico Diario Y El volumen Ha caído Mucho En esta compañía Eso no me gusta En el aspecto Técnico Fíjate Si nosotros Tomamos en cuenta Este pico De volumen El día Que dio el salto Que de hecho Fue llenado Ese gap También Lo que Le estaba hablando De cuando Los gaps Son fundamentales Tenemos también Otro tipo De gap Que es el gap Técnico Pero en este caso Es fundamental Fue llenado También Hay mucha probabilidad De que se ha llenado En las siguientes Sesiones De trading Aquí A diferencia De GameStop No Realmente No abrió Con gap Si fue un gap Fue muy Pequeño Así que No Consideraremos Ese aspecto Sin embargo Aquí tenemos Una fuerte Resistencia Realmente Estos niveles De precios Desde aquí Desde el nivel 14 Hasta Este nivel A ver Si lo puedo Hacer más Derecho Hasta este nivel Nivel Si Justamente Por donde Está cotizando Que es lo que Conforme el gap Este es el gap El tamaño Del gap Es este Que está aquí Eso es Es una zona De resistencia Para esa compañía Para el precio De la acción De esa compañía Técnicamente Hablando O sea Analizando El gráfico Y El otro aspecto Que no favorece Mucho Esta compañía Es Es que el volumen Ha drenado demasiado O sea No hay tanto volumen No lo hay Y fíjate Que el volumen Más importante Desde aquí Desde aquí Es ese Ese que vemos aquí Y es un volumen De venta Lógicamente Porque vemos Que el precio Abrió aquí Ese día Y cerró Muy Muy por debajo De su apertura O sea Un volumen de venta Señores No nos podemos Cegar con eso Claro Hay mucha gente Que mantiene La esperanza También Como Como en GameStop De que Podría explotar Hacia el alza Por un Gamma Squeeze Es posible Claro Es posible Ahora Estamos Estamos Apostando en contra De los institucionales Personas que pueden durar Un año Dos años Cinco años En una posición En pérdida Sin problema Porque manejan Billones de dólares Ahora En el aspecto Fundamental Como te mencioné Que son dos cosas Diferentes Este es el aspecto Técnico Mirando el gráfico El desempeño Del precio En el aspecto Fundamental Si Si Tiene buena noticia Esta compañía Y puede que le vaya Bastante bien Hay unos rumores Vuelvo y te repito Rumores De que pueda ser Adquirida Por un gigante De la industria Como Netflix O Amazon O Amazon Etcétera Si eso se da Esta compañía Volaría Volaría Literalmente Por los cielos Pero esos son rumores No se han dado Así que tengan mucho cuidado Si van a entrar ahora También me parece Que ya Ha dado Un recorrido Bastante Alto Para entrar O sea Ser una compañía De esta naturaleza Yo particularmente No entraría Pero es por lo que explique al principio Ya eso depende Del tipo de inversor Que tu seas Bueno Nos vemos en el próximo video Mi gente Si le gustó Por favor Compartan Recomiendenlo Y Comenten debajo Que les pareció Esta opinión Si Puedes Yo me puedo equivocar Obviamente Así que Espero sus opiniones Y que me sigan En las redes sociales Como Arroba Creador De Imperios También Únanse al canal De Telegram Que ahí Debatimos De todos estos temas Bien